... Fundamentalmente sirve para sumar más alternativas de conectividad aérea entre Bariloche y otros destinos del país, fundamentalmente, pensando que esta aerolínea va a conectar importantes centros turísticos de la Argentina de manera prácticamente directa con San Carlos de Bariloche y eso, por supuesto, contribuye a que fortalezcamos la llegada de turistas a la región andina, a Bariloche sobre todo, y como siempre decimos, la integración aérea es fundamental para tener más turismo, más desarrollo, y en consecuencia es una gran noticia saber que a partir de pocos días más vamos a tener un vuelo regular más que se suma a los que ya tenemos disponibles para que podamos ofrecerle a Bariloche a más turistas, a más visitantes que de manera más adecuada puedan conocer los paisajes, los atractivos, nuestra gente, las cosas y las experiencias que se pueden solamente disfrutar en la ciudad más bella de la Argentina que es San Carlos de Bariloche. Por lo tanto, felices entonces y muy agradecidos de que podamos estar concretando un hecho como el que acabamos de concretar con la firma de un convenio que hicimos entre la Municipalidad de Bariloche, el Gobierno Provincial y la empresa Andes.